Mi gente, vine a traer lunch, miren aquí, aquí viene todo, traigo, traigo el pozolito y esa cosa que suena es mi identificación, que lo traigo en esta chulada, miren Es ahí el hormón, es bueno, miren, ahí en esa palapita, ahí vamos a comer Ya bajé las escaleritas Y aquí está la meseta, mi gente, voy a sacar las cosas Yo creo que lo vamos a mandar a calentar porque un buen día traigo el pozolito y aquí traigo todo Mi gente, estos clips son de antes del desfile de Catrinas, fue cuando el cumpleaños del esposo, el recalentado y aquí estamos comiendo bien rico todavía No, 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 no. Les dio dengue, no quiero que mi mamá tenga ese pendiente de tratar de hacerme algo porque yo la conozco Yo sé que si voy y yo lo hago por mí misma, o sea, que yo haga todo, mi mamá va a andar ahí queriéndome ayudar Y lo que menos quiero, pues es eso, que se vaya a cansar, no sé, que se vaya a bajonear por esforzarse Y pues a pesar de que ya tenía todo, incluso les dije a mis hermanas desde, creo que desde agosto les dije Oigan, feas, porque así les digo, quiero ser mi fiesta con una temática Ahí les encargo que pues con tiempo les estoy avisando para que se compren algo Un relativo con fresas, un vestimenta, no sé O pues si no, pues con los colores, ¿no? que lleva Pero pues este, ya se está acercando la fecha y creo que no, no es idóneo No es lo mejor en estos momentos Ya habrá otra, no sé, otro momento para celebrar Ya sea en el cumpleaños de mi mamá, no sé Pero al menos en el mío ya no quiero En lugar de hacer un gasto para hacer una fiestecilla grande Pues atenderlos a ellos, estar para ellos Y me da mucho sentimiento mi gente porque estaba muy animada Les digo ya, ya tenía todo, miren, miren que chulada Va a tocar pues vender o devolver mi vestido de fresas No sé lo que aplique Yo no lo voy a usar Además de que pues no me quedaba No me queda Yo lo iba a arreglar Pero pues creo que ya no le voy a meter mano pues para poder venderlo Así en original sin ninguna modificación Ya se está haciendo un video largo Estoy triste, estoy triste Pero lo más importante para mí es Es que ellos estén bien Ellos estén bien y ya partiremos un pastelito nada más Ya quiero, ya quiero estar ya con ellos para Abrazarlos, para consentirlos Ahora me va a tocar a mí Pues darles de almorzar Yo sí los voy a traer bien al tiro Para que se les quite, para que ya salgan de esta enfermedad Ya Así que nos vemos mi gente Estoy sensible Muy sensible Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Pues miren, voy a preparar la comida Y se me antojó una pasta Pero ahora verde Y para eso vamos a necesitar Chile Este De este, ¿cómo se llama? Ay, pero creo que es Chile Poblano, ¿no? Entonces le puse tres chilitos medianos más o menos Esos los hace en Los llevé al horno eléctrico que tengo Bien fácil, rápido Y lo estoy moliendo con media crema Y un poquito de agua mi gente Porque miren, se quería atascar ahí Así que con agua Y así quedó la mezcla Así que voy a esperar a que hierva un poco Y vaciar la pasta Que fue de coditos Ya quedó con esta consistencia mi gente Se ve aquí en cámara Se ve como que está un poquito paliducho Pero está verdecito bien aquí en persona Con esta consistencia lo vamos a dejar Ya está bien de sal Y ahorita en unos tres minutos Que medio empiece a querer hervir Le voy a echar la sopa Bueno, hice de codito Y así quedó mi sopita mi gente La verdad quedó bien del delito Aprovechito de los que vayan a comer Bueno mi gente bonita ¿Cómo están? El día de hoy es martes Martes que 21 21 de... A ver déjenme ver Colobrarlo No, 22 22 de octubre Pues miren Ayer que fue lunes Fui al tianguis y compré algo de fruta Yo no soy fan Mejor dicho No me gustan A mí no me gustan las manzanas Sin embargo La otra vez vi un video De una persona que se dedica A hacer frutas secas O sea que las pone a secar Y de ese modo Como que me llamaron la atención Dije Eh... Puede que me gusten Entonces compré un poco Compré un kilito Tanto verde como roja O no sé Compré esto Y las voy a lavar Y las voy a empezar A poner al horno Para pues comenzar Con el proceso de secado Entonces acompáñenme Y pues bueno mi gente Aquí está el resultado Es la primera prueba Ajá y no sé Ahorita que están haciendo Que se oye rollo Miren Este fue A 180 grados Y pues la verdad No quedó Miren Están suavecitos Están blanditos O sea no Yo creo que le tengo que bajar Bueno ahorita ya puse La otra camada Y yo creo que le voy a tener Que bajar a 150 Ahorita los estoy cosiendo Ya a 150 A ver si se doran Estos ahorita pues No sé La verdad no se me antoja Ni no porque estén quemados Sino porque están así Miren Me siento como si fueran Como tipo puré No sé Pero si los voy a probar Obviamente Pero ahorita No Entonces pues Ando haciendo pruebas Mi gente Ya saben que es la primera vez Que lo estoy haciendo Así que echando a perder Se aprende Ya le bajé la intensidad De los grados Y pues bueno Ah y estos fueron Como a 20 minutos A 180 Así es Si creo que me la volé Ahorita ya están a 150 A ver que tal queda Está bonita Como están El día de hoy es viernes Otra vez es viernes Viernes 25 de octubre Pues yo me estoy alistando Porque pues voy al tianguis Ya saben que aquí Es viernes de tianguis Y pues hay que aprovechar Porque ahí es donde Uno puede ahorrarse Unos cuantos Pues pesitos Para rendir la quincena Así que Espérenme tantito Miren Ya ando poniéndome Mis tenis Ah Ando naufragando Aquí con los tenis Porque la floja No quiere desatarse Las agujetas Y se los mete a presión Y pues bueno Ya estoy lista Ya nomás voy a agarrar Mis bolsitas Y vámonos Por acá hace frío Mi gente Así que yo voy Enchamarrada Y quiero que vean Mi pelito Lo trencé en la noche Y se me hicieron Unas onditas Muy bonitas Yo digo Creo que no se ve Hola mi gente bonita ¿Cómo están? Ahora sí les grabé Un poquito aquí En el tianguis Y miren estas monadas Unas calaveritas de azúcar Mini Que compré Para ponerle en la ofrenda Para mis bebés Me refiero A mis gatitos Y a mis perritos Más al rato Les muestro Cómo quedó La verdad A mí me encantó Y les muestro bien Las calaveritas Y pues bueno mi gente No iba tan cargada Es por eso que decidí Grabar un poquito Miren vean Poquitas cosas E iba a comprar Muy poquito también Porque pues ya nos vamos Mi gente Así que Nada más me faltaba Comprar un poquito De fruta Y algo de verdura Pero casi nada Porque ya nos vamos A guerrero Los dejo Por aquí vamos No siento mi mano No siento mi mano Voy a comprar algo De plátano Ahorita veo Por aquí veo Por aquí veo Voy a ver Voy a ver Por acá ¿Ya viste su traje De la banca? De la banca Y enredor de globos Vámonos Porque ¿Vamos a poner una movil? Sí gente Imagínate si Al ratito van a poner Y esas Yo creo Imagínate si Desde hace tiempo Hicieras videos Cuando salió De primera Sí Vamos de hecho De darnos una vuelta A ver Si se puede Y vamos a andar acá No, ya no Ya no sale No, no baila Quedan Acaban de prender Las estas cosas A ver si en la noche Pasamos Ándale Ya nos atravesamos Aquí en la iglesia Hay gente Y hay 15 años Moboda Ay, no es una boda Ay, mi hija Corre Uye Aquí está otra Este Ay, mira Juan Oh my gosh Ahí hay un veroncito Adiós Invade Mi corazón No, amor Yo creo que una de dos Dice No, pero son varias No, ya nos cambian Ahí va, ahí va A las 6 y media 18.30 6 y media Ajá Ya sé ¿Y qué hora son? Vamos a hacer una 6 y media Ya es Entramos Vamos a por manos Ya entramos Mi gente Vamos a ver Ven No A ver si no me hace daño Piénsalo bien Piénsalo bien Mmm No, ya Bueno mi gente Nos vemos Al final ¿Qué hacen? Aquí hubo un error No sé Pero si va a ver Vamos ¿Qué tal te pareció? ¿Eh? ¿Qué tal te pareció? Intertenida Aquí todavía anda Celogrando su cumpleaños Ay Miren lo que contentote viene ¿Va a pasar el baño? Sí Y se siente frío Ya vamos de regreso Mi gente Y Ahora estamos pasando Por acá Cerquita Bastante gente Ahí en esa calavera O Tatrina Mira Mira esa calaca Tan grandota Oye Pero ¿Y esa fila Para qué? Si es para tomarte fotos No manches Y de este lado Las catrines Pues sí Para que tenga la gente Este Pues chance ¿No? De De tomarse fotos Ay De aquí se ve De aquí se ve bien Pero sí Yo creo que se van formando Ya te dije que no se borre Tras la pelota Te paro No se borre Tras la pelota Vámonos Ay Que ya está corriendo aire Pues por qué Ya estoy Está chida Está chida Está chida Es extraña El panadero con el pan El panadero con el pan Y ahí no Llegamos mi gente, del cine y rápidamente me puse su altarcito a mis bebés Mitchi, la mamá de May Chololo Mimi Bebe y Camero y estas calaveritas Mimi de azúcar y aquí anda esta chamaca que no cabe en su calzón yo le dije que va a venir su mamá y que la respete este es aquí es donde quemo el copal, mañana lo prendo Mitchi ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias por ver el video.